Aplausos Vamos a empezar con el Coyullo y la Tortuga que es un escondido Pueden hacer palmas, aplaudir, gritar, esto es todo valido Una flor en coplas para crecer en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió de un cabelo enamorarte Y con las alas mojadas, con verde bueno alzas Sé que te han elegido, casal y jaula dorada Podrás casarte sin amor, me estaré muy bien brillando Sin muchas horas que te hecha para frutos muy amargos Que se vive una sola vida caminando hacia la muerte Amo algo tuyo, tu amor, cuando hay verano cantando Pobrecita la Tortuga, viví triste tantos años Todo el vino de tu olvido, busqué la mancha en mi pecho Voy a colgarme en mi pecho Voy a colgarme la autora para que escuchen mis versos Y cuando mires hacia atrás desde la flor de tu corazón Ve que es tarde y es lejos que no regresan los años Si tu corazón desierto, no me darán ilusiones Y el día del fe se afina, el mundo decía que te ha amado Vos no podrás decir nada, la verdad, angustia y llanto Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Amo algo tuyo, tu amor, cuando hay verano cantando Pobrecita la Tortuga, viví triste tantos años Amo algo tuyo, tu amor, cuando hay verano cantando